Saludos, soy Edwin López, fundador de Enfoque Juventud, un espacio diseñado para resaltar a los jóvenes puertorriqueños que aportan valor en la sociedad, jóvenes que se destacan dentro de la música, los deportes, jóvenes profesionales, jóvenes emprendedores, jóvenes que tienen sueños, que tienen metas por cumplir, que tienen objetivos de vida y luchan por sus sueños, luchan por cumplir cada una de esas metas y por eso creamos Enfoque Juventud para darle el espacio a los jóvenes que necesitan ser escuchados, jóvenes que desean expresarse, jóvenes que quieren darse a conocer, jóvenes que simplemente quieren dejar una huella, una diferencia en esta sociedad donde vivimos. Enfoque Juventud ha cambiado la vida de muchos jóvenes, ha motivado a muchos jóvenes a seguir sus sueños, a crear sus negocios, a emprender sus proyectos. Enfoque Juventud ha dejado una huella en la vida de cada joven que ha decidido correr, luchar por sus sueños en momentos difíciles en los que estamos viviendo. Considero que el gobierno debe darle más apoyo a los jóvenes de este país. Hay jóvenes que quieren tener sus negocios, pero se le hace tan puesta arriba cuando llega el momento de buscar los permisos, de buscar las ayudas que existen, porque hay ayudas que existen para jóvenes emprendedores, pero se les hace difícil buscarlo. Creo que el gobierno debe ser facilitador de los jóvenes. Muchas veces nuestros jóvenes son marginados simplemente porque les falta experiencia, porque no tienen la edad suficiente o porque no tienen la experiencia suficiente para poder establecer un negocio, pero son nuestros jóvenes los que están marcando la diferencia en este país. Son nuestros jóvenes los que están moviendo la economía, el turismo, son nuestros jóvenes los que están aportando a la salud, los que están haciendo que la economía de Puerto Rico crezca, se desarrolle y que Puerto Rico pueda ser un país mejor. Mi consejo para los jóvenes, que luchen por sus sueños, sigan luchando por sus sueños, por sus metas, crean en ustedes mismos y sigan sus sueños, persigan sus sueños. No importa cuán grandes o cuán pequeños sean, no importa cuán lejos se vean o cuán difíciles se vean alcanzar, luchen por sus sueños y sobre todo crean en ustedes mismos, porque ustedes son los que tienen este país en sus manos. Ustedes, los jóvenes, pueden seguir haciendo el bien que necesita este país. Muchas gracias por el apoyo, que vivan los jóvenes puertorriqueños y que viva Enfoque Juventud. Gracias por ver el video.